Crepitar constante Proviene de las otras tinieblas Tinieblas que invadirán todo Que serán todo, 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 todo y todo No habrá refugio para los espíritus buenos No habrá descanso entre el llanto de las almas en pena La fuerza oscura puja por emerger de nuevo Por emerger de nuevo Y el terror será inhumano El terror será divino El refugio será humano Y la nada unirá todo Y todo será la nada Y la nada unirá todo Y todo será la nada Y la nada unirá todo 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 Gracias.